hola amigos hoy os traigo este mantra con mensajes subliminales para hacer que ese ser amado se vuelva adicto a ti se obsesione de amor que no pueda estar con otra persona que no pueda pensar en otra persona que sólo quiera regresar a tu vida a regresar contigo que sólo quiera amarte que sólo quiera vivir contigo se puede hacer de hombre a mujer de mujer a hombre de hombre a hombre y de mujer a mujer debajo en la caja de la descripción os voy a poner el link a un amarre que he publicado hoy mismo que si hacéis ambas cosas combinadas veréis los resultados maravillosos de ambas cosas sería hacer primero el amarre por la noche y luego escuchar el mantra con mensajes subliminales este mantra tiene mensajes subliminales entonces lo vamos a escuchar de una manera diferente a los otros mantras os voy a explicar hay que escucharlo mientras dormís porque los mensajes subliminales van a penetrar en vuestro cerebro van a penetrar en vuestro ser mientras dormís entonces si habéis hecho el amarre después de hacer el amarre os vais a la cama si no lo habéis hecho no importa os vais a la cama con el celular con el móvil el celular vais a poner este vídeo vais a acomodar os ya para dormir cuando ya estéis lo que hacéis habitualmente para dormir vais a poner el volumen del vídeo lo más bajito posible no tenéis que escucharlo vale tiene que tener un poquito de sonido muy 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 poquito es decir que alguien que esté al otro lado de la cama no lo oiga vale porque lo que me interesa es que esos mensajes subliminales que van a estar en esa habitación penetren en vuestro ser y os vais a quedar dormidos necesito que os durmáis durmiendo es cuando los mensajes subliminales del mantra penetran y hacen que funcione de acuerdo una vez que se acabe el vídeo se apagará y vosotros seguiréis durmiendo entonces no necesito que visualicéis podéis hacerlo mientras mientras os estéis quedando dormidos pero no es necesario y sobre todo no necesito que penséis o que intentéis escuchar el mantra de acuerdo necesito que lo pongáis lo podéis poner en la mesilla de noche o incluso alejarlo un poco de la cama de acuerdo como digo en el volumen más bajo del móvil y os quedáis dormidos no os preocupéis que la vibración del mantra y los mensajes subliminales van a hacer su trabajo os relajáis y os quedáis dormidos y veréis esto es maravilloso y funciona muy muy bien allá vamos amigos no 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 Amén. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. 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 no 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 ¡Gracias! 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 No. 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 Oh, vajranak raya vittmahe, tichnadan shtraya dhimane, Tantahu atasimha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhikmari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhimari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhimari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhimari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. Vajra nakvaya dhimari, tikshnada mshtraya dhimari, tannaurvara simha prachodaya. y 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 no 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 Vajranakaya Vitmahe Tikshnadastraya Dheemani ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.